Oración del día. Para hablar con Dios y darle gracias por haberte concedido un día más de vida y para pedirle que te permita vivir una jornada colmada de éxito, paz, abundancia y bendición. Querido Dios, los primeros rayos del sol han iluminado gradualmente la oscuridad de la noche, y el alegre canto de los pájaros anuncia la llegada de un nuevo día. Gracias, Padre, por la felicidad de este nuevo amanecer, por la vida, por el aire que respiro, por mi hogar, por mi familia y por todos los hermosos dones con los que llenas mi vida. Señor, quisiera pedirte que me acompañes todo el día y que sienta la cálida protección de tu presencia en todo momento. Hoy me despierto con la intención de seguir creciendo y ser mejor persona porque la tristeza, la injusticia y las cargas innecesarias se han quedado atrás. Ayúdame a caminar con fe, sabiduría y fuerza. Dame la sabiduría para poder tomar buenas decisiones, para liberarme siempre de todo mal y para bendecir mi vida y la de quienes caminan conmigo todos los días. Por favor, guíe nuestros pasos en el trasegar de cada jornada. Acompáñanos para ganar el alimento sagrado de nuestro hogar y para permitir que el éxito, la felicidad, el bienestar y la abundancia florezcan en nuestras vidas. Amado Padre, mi meta hoy es dar lo mejor de mí, hacer tu voluntad en todo momento y ser una humilde herramienta en tu trabajo. Por favor, dame tu amabilidad y permite que quienes se acerquen a mí sientan tu presencia. Querido Dios, gracias por escuchar mi oración y prometer maravillosamente tu constante compañía y bendiciones. Saldré feliz de encontrarme con todas las buenas cosas que tienes preparadas para mí y viviré lleno de esperanza y confianza porque estás conmigo, Señor, y donde estás absolutamente nada falta. Amén. Ora esta hermosa oración para acercarte a Dios, agradecerle por darte otro día de vida y pídele que te dé un día de éxito, paz, abundancia y bendiciones. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.